Segundo tráiler de mi villano favorito 4. Comenzamos viendo a los Minyans trabajando en una empresa donde se especializan en hacer nuevas tecnologías, ya que Gru esta vez necesitará ayuda tecnológica para combatir al nuevo villano, que busca destruir a Gru y a su familia. Maxi le mal irá con todo para derrotar a Gru, pero antes deberá hacer una parada ya que olvidó cargar combustible a su nave. Mientras tanto la familia de Gru se ve en apuros ya que es persegida por una caza recompensas, la cual logra escapar de ella. Vemos que el gerente de la empresa tecnológica busca hacer experimentos con algunos Minyans para tratar de darles superpoderes. Al igual como hicieron con el Capitán América, son 5 Minyans los que entrarán en la capsula para ver si funciona el experimento o se desintegran en el proceso. El experimento resultó todo un éxito, ahora los 5 Minyans tienen nuevos superpoderes, uno tiene el poder de aumentar su fuerza, otro tiene el poder de devorar todo. El otro tiene el ojo biónico que tira laser, uno que tiene cabeza de huevo que puede volar y el último que estira sus extremidades. Ahora Gru y sus nuevos Minions recargados irán tras Max y Lemal para llevarlo de vuelta a prisión. En el camino disfrutarán de las aventuras locas. Esperemos que a Gru no lo vuelvan loco cuidando de nuevo a sus hijos y al pequeño Minigru. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte para que veas los nuevos contenidos.